Hola, mi nombre es Patricia González, trabajadora social y magistrada en gestión y políticas públicas. ¿Por qué el 5 de octubre es importante para Chile? Por varias razones. Una de ellas es que se abre la oportunidad de participar. Durante la dictadura la gente se vio mermada en su participación política, social y cultural. Y con un lápiz y un papel se dijo no a una de las dictaduras más crudas que ha existido. También desde el punto de vista social ya se empezó a considerar a las personas como sujeto. Y con opinión también hubo que enfrentar, posterior a esta fecha tan importante, hubo que enfrentar la grave situación de pobreza y vulnerabilidad en la que nos encontró esta dictadura con su modelo neoliberal que también se impuso. Así es que el 5 de octubre es una fecha sumamente importante en la historia de Chile.